de lo más actual en las protestas bolivianas, Nancy Bacaflor, periodista ya en Bolivia. Nancy, gracias por la información y muy buen día. ¿Cuál es la situación en el amanecer de este lunes? Buenos días, un saludo para ustedes. Bueno, todavía en Bolivia estamos viviendo una situación bastante complicada, toda vez que hay algunas ciudades del país que han sido, digamos, cercadas por organizaciones que rechazan al gobierno transitorio de Yanine Áñez. La ciudad de La Paz, por ejemplo, está desabastecida de carburantes y está desabastecida de productos de la canasta familiar. Este fin de semana, por lo menos, ha sido crítico para las familias paseñas de la ciudad de La Paz. La situación está sucediendo en el departamento de Santa Cruz, que es el oriente, que es una región bastante grande, y otras ciudades también más pequeñas, como la capital constitucional de Bolivia. En Cochabán, productores de coca del trópico cochabambino se han movilizado, están movilizados, van a emprender en esta movilización. En la ciudad de La Paz, que es uno de los medios del movimiento al socialismo, han rechazado levantar sus medidas, pero hay otros sectores que quieren retomar la tranquilidad y la cotidianidad normal. En definitiva, hay toda la situación complicada que está viviendo Bolivia a raíz de esta situación política que se ha dado. Sí, Nancy, ¿qué efecto tienen estos mensajes que desde México emite Evo Morales? Como este tuit que acabo de leer, porque él hace cosa de una hora, poco menos, publicó y que dice, en lugar de pacificación, ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado después de masacrar 24 indígenas, ahora preparan un estado de sitio, sería la confirmación de que pidiendo democracia instalaron una dictadura. ¿Qué efectos tienen estos tuits de Evo Morales, Nancy? Lo que pasa es que en Bolivia todavía hay bastante, digamos, de la línea dura del movimiento al socialismo, por lo tanto, esto refuerza, digamos, estas palabras de Evo Morales, desde el expresidente, refuerza, digamos, las movilizaciones que se realizan aquí en la ciudad de La Paz. Ustedes no se olviden que en estos últimos días Evo Morales ha manifestado que mantiene contacto con dirigentes tanto de la ciudad alpeña también como del trópico de Cochabamba y también con algunos otros actores sociales. Es decir, el expresidente sigue manteniendo una comunicación que va fortaleciendo estas movilizaciones y estas medidas de presión que desde su salida no han podido ser levantadas y el gobierno transitorio tampoco ha logrado que se pacifique en su totalidad. Por lo tanto, ayudan en la movilización, en realidad, este tipo de declaraciones. Otra precisión que hay que hacer, que los 24 muertos, lamentablemente, en Bolivia, no son de los últimos cinco días en Bolivia, sino desde lo que ha iniciado el conflicto. Es decir, desde el 21 de octubre, después de las elecciones, cuando han empezado los hechos de violencia, es que se han dado muertos en el país. Es decir, ¿algunos de estos muertos ocurrieron todavía durante el gobierno de Evo Morales? Sí, no la mayoría. Hay que manifestar y hay que precisar en aras de una información transparente. Sí, antes de que salga el gobierno hubo ya muertos, pero la mayoría efectivamente se ha dado lamentablemente la pasada semana en el trótico de Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba. Es una pena, es una pena. Bueno, pues estaremos muy atentos. Nancy, gracias por la información desde Bolivia y no nos alejaremos, estaremos en contacto para seguirle paso a paso la huella, lo que ocurre allá. Nancy Bacaflor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos. Gracias, y gracias también a la doctora.